En el mes del Rosario les traemos un poco de historia para que sigamos aprendiendo más de esta hermosa oración. Hace mucho tiempo atrás, por el año 800, las personas consagradas a Dios oraban 150 salmos al día, ya que esta era una oración que se consideraba muy agradable a Dios, pero solo lo podían hacer aquellas que sabían leer, no la mayoría de los cristianos. La iglesia quiso que aquellos que no sabían leer también practicaran en la oración. Por eso dispuso que aquellos sustituyeran los 150 salmos por una Ave María. Entonces, en vez de rezar 150 salmos al día, hacían 150 Ave Marías. San Fernando de Claraval, del 1090 al 1153, se encargó de difundir la devoción a María como la madre que está cerca de nosotros más que como una reina. Todavía en este año no se había creado la oración del Ave María completa, sino que se rezaba solo la primera parte. Que es el saludo al ángel, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. La oración del Santo Rosario ha tardado mucho en formarse tal y como lo conocemos ahora. El Papa León XIII recibió el título del Papa del Rosario porque escribió 12 cartas que hablaban del Rosario. Insistió en que se rezara en familia y dedicó el mes de octubre a esta oración. Fue quien llamó a la Virgen, la Reina del Santísimo Rosario. Los papas más recientes también han motivado a que las familias se unan a rezar el Santo Rosario. Ya que es una oración sencilla y que nos ayuda a fortalecer la unidad de la vida familiar. Cuando hacemos el Rosario vamos contemplando diferentes misterios los cuales son Los gozosos donde aprendemos de la vida de Jesús desde su concepción hasta que es un adolescente. En los dolorosos conocemos todo lo que sufrió Jesús antes de morir en la cruz. Los gloriosos nos muestran que Jesús resucitó, que se les apareció a varias personas y que ahora vio junto a su Padre Dios. Los luminosos nos ayudan a meditar sobre la vida y los milagros de Jesús. ¿Por qué nosotros aún rezamos el Santo Rosario? Pues les voy a decir que el Santo Rosario es una oración que se transmite a muchas generaciones. Él nos permite mantenernos unidos en familia. Por lo que le pedimos a la Virgen María que interceda por nosotros y a la vez ella nos prometa regalos especiales si los rezamos con el corazón. Y tú, ¿te atreves a venirte a rezar el Santo Rosario? Bajo tu manto no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!